Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Una entrevista más en vivo a través de Nabor TV. Yo quiero agradecer al licenciado Marjito Hilarco esa mano que desde luego nos está dando en cuanto a colaborar en esta transmisión importantísima. Señoras y señores, tenemos la presencia en vivo de la ingeniera Katia Cabrera de Quesada, la directora de Cambio Positivo, mi querida ingeniera, bienvenida. Buenas tardes. Don José, muy buenos días. Gracias por el espacio que nos brindan y el apoyo también que recibimos de toda la comunidad machaleña y porteña. Ingeniera, ¿a usted le apasiona el tema de la política? Bueno, don José, le cuento que hace muchos años atrás, pues obviamente no realmente, yo pienso que a todas las personas, la mayoría en este tiempo de las personas, nos ha pasado que no nos gusta la política porque pensamos que es corrupta, pero tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hace más de cuatro años con mi esposo, el ingeniero Fernando Quesada, con los ideales de ayudar a nuestra gente, la gente más necesitada, la gente más vulnerable, crear un movimiento político, que ahora es Cambio Positivo, lista 127, aprendí, pienso yo, y conocí de verdad la necesidad de la gente. Realmente antes no me gustaba la política, pero hace cuatro años que recorrimos con Fernando cada uno de los lugares de nuestra querida Machala, me di cuenta de que la política es para servir, lamentablemente a veces se hace politiquería, depende de los valores de cada persona y de cada ser humano, pero la política es para servir, entonces yo pienso que todos estamos en capacidad y con el deseo de poder hacer esto, y si nos valemos de la política para ayudar a nuestra gente mucho mejor, así que aquí estamos. Sí, el tema de la política es lo más lindo en el mundo, lo que pasa es que quienes las practica son los corruptos, y ahí sí ya no se puede controlar, y ahí queda a conciencia de cada ser humano. Pero bueno, una vez que ya se entró en ayudar al ingeniero Fernando Quesada, ¿cómo mira usted el comportamiento de la gente cuando prácticamente en los recorridos que viene realizando, porque hoy está apoyando a su esposo, indudablemente que sí, ¿cómo observa el rostro de la gente cuando usted visita a los sectores a donde no llega justamente el alcantarillado? Porque aquí en Machala no hay pobreza, hay miseria, ingeniera. Así es, don Pepe, es lamentable tener que decir esto, pero sí, hay lugares donde todavía no llega luz eléctrica, todavía no llega alcantarillado, y obviamente nosotros habiendo recorrido hace cuatro años atrás, la gente nos recibe con mucho cariño, con mucho aprecio, pero también podemos ver a muchas personas el descontento por la necesidad que sufre, que vive, porque yo pienso que el ser humano para salir adelante lo primero que tiene que sentirse es con calidad humana, darle a la persona calidad humana en su vida para poder seguir adelante. Voy a tomar las palabras de nuestro querido amigo, el gerente de talleres multiservicios, el ingeniero Eduardo González, no son mías, yo nunca me cojo nada de nadie. Ahora, él dice lo siguiente, que un candidato, un político, debe tener un corazón inmenso, porque el que no tiene ese corazón grande no puede servir a su pueblo con cariño. Don Pepe, es muy cierto, bueno, la trascendencia de Fernando no ha sido de ahora ni de hace cuatro años, yo me acuerdo antes de casarme, Fernando me dijo, vamos a catequizar, yo le dije, bueno, sí, exactamente. No le dije a esta de plan de conquista, porque quería ser hasta cura. No, pero le cuento que nos casamos y hemos hecho más de 30 años junto a nuestro hijo desde pequeño, hemos ido a catequizar en los barrios de Puerto Bolívar, González Rubio, etcétera, 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 y nos da la grata sorpresa de poder observar ahora a jóvenes, a profesionales, a madres de familia, que nos reciben con todo ese cariño, porque obviamente fueron nuestros estudiantes, entonces hemos podido ver, no ahora, y eso es lo que yo siempre digo, la gente debe dar su voto por la trascendencia de una persona, no por lo que supuestamente en el momento le da o le ofrece, sino que miren la trascendencia de la persona para poder calificar o concientizar nuestro voto. Entonces, Fernando Quesada no es de ahora una persona humana, una persona solidaria, ha sido siempre, toda la vida, y ese ejemplo no solamente lo hemos hablado, sino que lo hemos dado a nuestro hijo, de hecho, él siempre ha participado de todas las ayudas que se ha dado, de catequizar, lo hemos puesto hasta como ayudante cuando era muy pequeño, entonces no es solamente de ahora, ha sido siempre, ese solidario Fernando Quesada lo será desde el punto de vista en donde se encuentra, desde el lugar en donde esté. Yo siempre he dicho, eres un hombre solidario que conversa y saluda con todo el mundo, pero no es todo lo contrario, ¿no es verdad? Y lo que vale resaltar, lo que dijo el ingenio pueblo humano, y yo digo, en una palabra nuestra, ¿qué ha dicho el ingenio pueblo humano? Que hay empresarios que han venido de abajo, pero nunca se han servido la política, ¿no es verdad? sino que ellos ya tienen su vida hecha con sus empresas y quieren llegar, no con ambición de ir a robar, sino con el único objetivo, ingeniera, de servir al pueblo. Así es, don Pepe, como dije hace un momento, se lo ha demostrado durante años, pero también yo aumentaría los valores que las personas tenemos, porque muchas personas pueden llevar o quieren llegar a tener o ocupar un cargo público, pero también se debe tomar en cuenta los valores de cada persona que se tiene, don Pepe, porque eso representa mucho al llegar a un puerto público, podemos defender y ayudar realmente, lograr los objetivos que es hacer algo por la gente vulnerable, mire ahorita tanta necesidad que existe, hay casas comunales que no están tomando el uso que se debería, es más, ni siquiera están abiertas, don Pepe, entonces son necesidades que la gente, la gente humilde, la gente sencilla, necesita un lugar donde dejar a sus hijos, que estén bien cuidados, lugares donde haya para personas especiales, no hay don Pepe, entonces desde ahí vamos viendo, no solamente es el construir una linda ciudad y moderna, que estoy muy de acuerdo y pongo mi voto para eso, pero también tenemos que sociabilizar las necesidades humanas de cada ser humano, personas especiales, los adultos mayores, hay tanta necesidad en nuestra ciudad, don Pepe, entonces de eso se trata, de poder, cada cosa, poder dar un granito de arena. Y a mí me da mucho gusto hablando del ingeniero Fernando Guisada, ¿no es verdad? Porque ¿quién no conoce? Y nos han dicho que es el candidato que más se mueve justamente del Distrito 1 de Puerto Bolívar, y que realmente pues ellos van a votar por él, y me parece interesante que voten para que él vaya a hacer ordenanzas, y que a través de dicha ordenanza, servir a la gente que menos tiene. Don Pepe, yo pienso que no solamente se trata de ir, y lo va a hacer, estoy segura que lo va a hacer Fernando, ordenanzas, pero también moralmente uno se siente con la necesidad de poder ayudar en todas las formas posibles. Si usted tiene la capacidad o el poder ayudar moralmente a lo que es el emprendimiento, a lo que son de pronto para jóvenes, que no hay nada hecho para nuestros queridos jóvenes, que no solamente digo siempre son el futuro, sino que también son el presente. Yo tengo hijos, entonces veo la necesidad de cada madre, de cada joven que no encuentra trabajo. Entonces, son situaciones que moralmente nos vemos obligados a agilitar, a gestionar, además de las ordenanzas, ver qué más podemos hacer por nuestro querido machado a Puerto Bolívar. Lo importante que ustedes están en una alianza sur, cien, social cristiano y cambio positivo. Así es. ¿Cómo les está yendo en esta alianza? Bueno, gracias a Dios, muy bien, hablando de nuestro próximo alcalde, el profesor Carlos Falquez Batallas, él es un hombre de gestión que ha demostrado durante los años que ha estado en su mandato, ha demostrado no con palabras, sino con hechos, todas las obras y las gestiones que se hizo. Entonces, hemos unido nuestros ideales, nuestros desees, nuestros objetivos, junto al profesor Carlos Falquez, y que hablar de nuestro querido prefecto, a quien les damos el respaldo solidariamente, pues a él, quien también se ha esforzado, no solamente por Machala, sino también por nuestra provincia. Entonces, estoy segura de que vamos a lograr las metas puestas para nuestro querido Machala. ¿Usted algún día le agradaría participar con alguna candidatura? Bueno, por el momento yo soy la persona y la esposa, la madre, que está apoyando a Fernando, porque es mi esposo, porque lo amo, pero también porque me pongo en el plano de mujer, en el plano de madre, todas las necesidades que tenemos. Por el momento, no, no, yo creería que no, yo estoy bien apoyándolo a Fernando, como siempre lo he hecho. Pues yo le dije a futuro. Ah, bueno, por el momento no, realmente. Bueno, en todo caso, que era la incógnita, eso que sí, no me ha dicho que no tampoco, así que después la tenemos de candidata asamblista después de dos años más, ¿no es verdad? Claro, o sea, es que el esposo le está enseñando bien a su esposa, cómo y de qué manera hay que trabajar con cariño a su pueblo. Usted tiene, usted es una persona carismática y, realmente, pues, tiene un maestro, un maestro sencillo, que desde luego, pues, tiene esa mística de continuar trabajando para la gente. ¿Cómo ha recibido la gente de Puerto Bolívar la candidatura? ¿Qué sitios tengo cuando la acompaño en la caminata? Bueno, es realmente, yo siento orgullo. Orgullo en el sentido de ver cómo lo reciben a Fernando. Fernando nació allá, creció allá, hizo mucha parte de su vida allá. Yo pienso que el legado que se va dejando en la vida de cada uno de nosotros queda, queda, y ha quedado en la gente. Así que, nos sentimos con ese calor humano que Puerto Bolívar tiene y nos da día a día. Y, Nia, no puedo dejar de preguntarle, para que olvidaste, por tanto entrevista, que ha sido, realmente, de mucho beneficio, la situación que vive el país. Bueno, es lamentable, es lamentable, tengo que decirlo, porque realmente esperamos otra cosa. No hay cambios en nuestro querido país, la situación en cuanto a lo que es robos, asaltos, extorsiones. Usted ve, don Pepe, lamentablemente sigue, continúa esta situación. Dios quiera que ilumine y que nos dé las autoridades necesarias para poder terminar, porque yo pienso que todas las personas estamos, o vivimos la misma zozobra día a día. Entonces, hay que tomar las cartas por las riendas de nuestro querido país, no solamente ciudad, sino de todo el país. Es necesario. Esperemos que Dios dé la sabiduría a nuestros mandantes para poder hacer algo mejor por nuestro país. Y que por ejemplo, alcalde, el señor Farqués, vaya a trabajar para que el municipio de seguridad se pague una tasa para seguridad, ¿verdad? Esperamos que esta tasa sea bien aprovechada para dar seguridad a los marchaleños. Y, nena, plantea Cabrera de Quezá, le agradezco infinitamente, una mujer sencillita, una mujer que realmente está apoyando con alma y vida y corazón a su esposo, el señor Fernando Quezá. Un hombre bueno que, por supuesto, es un hombre sin tacha. Nadie le puede decir otra cosa que si no es una persona de trabajo. Le agradezco a Radio Senadora TV por habernos regalado un tiempito y le deseamos suerte. Aquí estaremos, mientras que Dios nos dé la salud, apoyando a personas honestas y de trabajo en esto de llevarlo al primer lugar, al ser el consejero más votado en estas elecciones, al ingeniero Fernando Quezá por cambio positivo, seis y Movimiento Sur. Ingeniera. Amén. Que así sea, don Pepe, yo le agradezco este espacio, pues, y a todos nuestros queridos oyentes, pues, no olviden, todos seis, Fernando Quezá, la consejalía, y el profesor Carlos Falquez Batalla, a la alcaldía, pues, obviamente, con nuestro querido prefecto, el señor Clemente Bravo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Grito Aguilar, hasta aquí en Agua TV. Y muy bien, señoras y señores, ya regresamos con más transmisiones vivo. Chau, nos miramos. Chau, nos vemos.